3 patean Capitana Blanco, lista Capitana Morado, 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 lista Morado, suéltela, dole ventaja Pretensión de pelota Morado, le estoy diciendo que suelte, más rápido Ventaja, no está nadie Quince morado Quince morado No estás ahí Rápidamente No está nadie Ventaja de no con No con blanco Estirón para morada Rápido Aca chicas Chicas, acá donde estoy yo Vane, acá Cucrillas Tomarse Ya Aléjese blanco Aléjese blanco Por su lado, aléjese Blanco, aléjese Blanco, suelte Aléjese Simano, Simano Simano le estoy diciendo blanco Y usted Aléjese, atrás Atrás Atrás, atrás Atrás, atrás 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 Se quedan 20 segundos. 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 Se quedan 20 segundos.